Hoy en Bravísimo resaltamos a esas parejas de la farándula nacional e internacional que gracias a su compromiso y amor han logrado consolidar matrimonios estabiles. ¿Dónde puede estar el secreto para 19 años juntos? Yo pensaría en la admiración y yo a Inés María la admiro mucho. Empezamos resaltando a Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zavaraín, quienes se conocieron muy jóvenes y pronto decidieron compartir una vida juntos. En su largo caminar han consolidado sus carreras profesionales y han conformado una hermosa familia junto a sus tres hijos. La invité a comer arroz con frijoles, con arepa con hogao. ¡Ah, pero eso es rico! Y así me convirtió. Juanes y Karen Martínez se casaron en el año 2004, cuando ella era una reconocida actriz en Colombia y él iniciaba su carrera musical en solitario. El éxito de su matrimonio ha sido poner a la familia siempre en el primer lugar, cultivar a diario el amor y trabajar juntos por cumplir los sueños. El matrimonio es una conquista permanente, desde que se encuentran como novios. Si uno se está conquistando como novios, ¿por qué no hacerlo como pareja? Resaltamos ahora a Paola Turbay y Alejandro Estrada, quienes llevan más de dos décadas juntos y tienen dos hijos. Como celebración de su aniversario número 25, la exreina publicó una fotografía de su boda acompañada de un hermoso mensaje. Desde el día uno, compañeros, cómplices, amigos y amantes. Que estos 25 años que vienen sean aún más emocionantes. La pareja es una de las más estables de la farándula nacional. Yo lo amo con toda mi alma, lo amo y lo acepto y lo respeto. Y aprendí a quererlo como tal, pero el matrimonio nunca es perfecto y nunca va a ser perfecto. Claudia Bahamón y Simone Brand se conocieron durante la grabación de un video musical de Chayanne. A partir de ese momento, nunca se volvieron a separar. Por amor, la presentadora se radicó en otro país, se casaron y tuvieron dos hijos. Su amor les ha permitido enfrentar diferentes desafíos y mantener su relación firme. Ambos sobresalen en sus carreras y una de las claves del éxito de su matrimonio ha sido ser discretos. Gracias a ella, a su inteligencia, a su todo, hemos superado todo en la vida. Katherine Siachoque y Miguel Barone. Se conocieron durante un viaje aéreo. Al poco tiempo de conocerse, vivieron juntos. Dos años después, se casaron. Para la pareja, su amor fue como un rayo de luz. Rápido, pero no fugaz. Perdura, y es algo que alimentan a diario. Ese es el secreto. Traspasando las fronteras colombianas, también tenemos matrimonios estables y felices, como la ganadora del Oscar, Meryl Streep, que lleva más de cuatro décadas al lado de su esposo, el escultor Don Gumer, a quien conoció luego de que su primer amor falleciera. Juntos tienen cuatro hijos, el músico Henry Wolf, las actrices Mami y Grace, y la modelo Luisa. Y para cerrar este listado, tenemos a Penélope Cruz y su esposo, el también actor Javier Bardem. La pareja tuvo una boda secreta y han mantenido su relación lejos de la vida pública. Bravísimo a estas parejas de esposos que nos demuestran que el amor verdadero sí existe.